esta temporada derrota 1 y eso cuando ha sido en spain son anti madridistas los asquerosos que son muy asquerosetas esto yo ya le he dado mi corazoncete que le han dado cuatro premios en el 2021 de amstaz de eterno en la última edición que era yo creo que era la del año pasado apocalipto peliculón pues si a un peliculón a mí me encantó vale se lo inventa todo en qué película histórica se lo inventa todo pues ésta me encanta el mist para gameboy han hecho un demake me gustan los demakes de hecho no hay traducción no para un juego o sea el concepto está muy chulo el hacer pero yo creo yo creo que es conversión pero bueno no sé por qué me dicen de make una conversión las conversiones de recreativa de los 80 las máquinas todas aquellas máquinas eran superiores a los micro ordenadores se dice conversión no de make pero bueno como la gente hoy en día se quiere que inventa la rueda constantemente pues el concepto te digo el concepto el concepto de conversión de juegos actuales de mecánicas muy modernas a sistemas que a lo mejor no tenían está muy bien es muy interesante ahora lo de los anglicismos a mí me mata me mata porque es digno de cateto y de gente bastante cortita de entendedora y que le gusta que le enajene sea de forma porque su lengua materna ellos piensan en español pero sin embargo constantemente le meten concepto en otro idioma que al repetirlo no suena no le dicen nada tienen que pasar una milésima una centésima de segundo o unos instantes más que si lo tienen en español español es inmediato el concepto pero en inglés tienes que traducirlo tienes que pasarlo al idioma materno y claro pasa lo que pasa en desventaja siempre está dando ventaja al idioma ajeno expresa a nivel cultural lo contrario lo que estaba pensando que era un cateto que desprece lo tuyo y que era así era una persona que no entiende que tu fonética es la que debe deprimir un entorno donde está hablando con la misma fonética cuando tú quieras hablar lo digo por la pronunciación cuando tú estás en un entorno de español pues tienes que usar la fonética española y cuando está en un entorno donde se habla inglés y tú estás hablando inglés o intentándolo pues usa la fonética inglesa intenta que ellos te entiendan esa es la comunicación ahora el intentar expresar nivel cultural o es que es muy triste es de cateto y de gente que tiene muchísimo muchísimo complejo pero bueno cada uno que haga lo que quiera este juego tiene buena pinta una especie de la campaña kickstarter para aero gpx se lanzan en una semana por la voz oye pues tiene buena pinta no a ver vamos a echar el metro no sé yo si el sonido es bueno está chulo tiene buena pinta y la parte de esta del tubo está bastante chulo pero entonces que se queda pegado en esta zona y luego se vuelve plano tiene buena pinta a ver a ver vamos a echarlo está chulo y tenemos la pinta del aero gpx a ver el kickstarter a ver si alguien interesa matar no no notifícanme cuando se publique no conocíais bueno pues ese es el juego que ha salido yo tampoco lo conocía de hecho ahí hasta segunda parte ahí lo ha propuesto enrique buzón vale y bueno pues se va a jugar ese yo había propuesto el bubi buble for cpc que es muy buena conversión de la recreativa es del 86 y la segunda parte del 87 y tiene buena pinta fíjate tú se pueden definir hasta clas así que echaremos que sea un vistacillo a la segunda parte del trufe del tractor espacial simulador de tractores espacial además yo creo que la que porque no traduce en las instrucciones que son los ingleses estos son uno mira esto me encantaba cuando tú compraba un juego sobre todo de entre el 84 el juego si era del 85 hasta el 88 aprovechaban las guardas para meter los juegos otros juegos que habían publicado y fíjate tú aquí que tú te compraba la versión amstrad pues te venían todos los juegos que habían publicado o que estaban a la venta y mira para amstrad yo no conozco el speak y harold no lo conozco el harvey las povenillas mata si vamos care tampoco el bote tampoco son no conozco el helichopter creo que sí que lo que lo he jugado pero los otros no conozco son como los juegos que han sacado ahora mismo para mí vale fíjate tú este título no es atractivo este título de capis de capis days of your life deja pies days of your life yo eso eso es muy atractivo los felices días de nuestra vida no de vuestra vida de vuestra vida los felices de vuestra vida yo quiero jugar a eso aunque sea de espectro tiene que estar muy guay a un juego vectorial en modo 1 y que tenía buena pinta el 2 parece un poco más colorido recordar seca y a lo bruto el modo 1 son cuatro colores y la solución son 320 por yo no sé cuánto sea por el tema de los cruz pequeños no que caen bien a ver el 20 los últimos años este año va de puta madre pero pero bueno se supone que los club o sea las personas individuos o o instituciones que no representan amenazas y lo he dicho de mí mismo normalmente caen bien pero por ejemplo tengo un aspecto que se entiende que soy una persona porque caigo bien de primera y de hecho la gente enseguida me coge mucha confianza pero yo no digo que hay confianza yo siempre decía cuando muchas veces yo iba a sitios nunca que me cogían confianza muy rápido sin ni siquiera entabla para hacer mucha conversación yo creo que son las faltas de respeto en cierto ámbito no de repente coja mucha confianza de hablarte como si no hemos cruzado dos palabras y me trata como si fuese tu colega o algo o tu vecino enfrente y no hemos hablado nada no no hemos tenido conversaciones entonces yo creo que por eso a mí el beti creo que me cae mejor sevilla pues oye en sevilla muchas etapas ha tenido unos equipazos flipantes y ha tenido mucha fuerza está bastante bien y el beti pues bueno tiene a joaquín prácticamente un humorista ya es bueno que no es malo pero un equipo que cae bien por eso no porque es un equipo hostia me cago en la mano que me he equivocado con el espacio esto que está aquí hay que todo hay que todo hay que evitar final la de tiempo o no no has visto tiempo oye que coraje cogía que no, que se llama es que ahora hay otra película en la misma sala de estreno donde colgamos el enlace el otro día que el enlace no es la película el enlace es la página desde donde podéis averiguar la parte aquella para el torren para que lo pongáis en vuestro de este descarga y hay una película se llama All People bueno pues hay una ah si si bueno pero tu verla cuando puedas y quieras porque a lo mejor no queras ni verla imagínate que dices o queras verla y no queras comentarla y esa es bueno que era bueno pero bueno hay otra película se llama All People que es una especie de película de terror con una premisa que en principio parece un poco original que es el tema de un asilo creo que no me acuerdo donde era asilo no se si en noruego una cosa así quieto 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 sube sube me cago la maja que dificil es esto el balanceo es que es casi imposible hay 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 corre corred corre corred corred corre corre ya no estoy currado eh te he currado la cosa oh ostia porque poco porque me lo he intentado una vez más ya está y se acabó ya mi participación este año voy a hacer captura por si la marca explota esto y bueno la premisa de old people una especie de enfermedad o de virus que se transmite a la gente mayor que está metido en una población donde la gente es muy muy mayor o sea que han envejecido mucho y bueno que van una pareja creo que se casan allí vuelven a su pueblo y que se quieren casar en su pueblo y la premisa película que es una película de terror normal y corriente como si fuese de zombi no sé si hay un género de nombre del género de una serie de monstruitos persiguiendo a otros a otras personas que tienen pero bueno es como si fuese una película de zombies pero con viejos algo que ya de por sí te a ver te puede sorprender eso o sea tú imagínate no que va a haber a una persona algún familiar o algo a un asilo y tú vas allí sin protección ninguna y descuidado que te va a pasar pues bueno por la historia esa no de que hay un montón y que son muy violentos y no sé que se comen a los jóvenes de eso va la historia o sea la película es una mierda como pincha ya porque la premisa no tiene no está mal no pero simplemente algo como una metáfora o sea dices tú y esto y este y este mensaje en contra de la gente mayor aunque en realidad tendría que ser el mensaje contrario no es decir abandonar a vuestros familiares ahí y se va a convertir en zombies os van a comer el estómago arrojísimo